En primer lugar saludo a los michoacanos, a los michoacanos de buena fe, a los michoacanos que han estado interesados por mi salud, más allá de las especulaciones, saludo obviamente a todos mis paisanos. Simplemente me tomé unos días para que me hicieran un chequeo, como muchísima gente se lo hace y que además aconsejo que se lo hagan, porque luego resultan situaciones que uno no espera, pero finalmente lo que encuentro es una tos y una hernia que no me ha dejado. Estos problemas los que comentábamos no son graves, es lo que me han dicho los doctores por supuesto, pero hay que atenderlos. Conozco a la perfección obviamente los desafíos que tiene el Estado y necesito estar al 100% de mis capacidades para poderlos enfrentar junto con mi equipo. Por supuesto que tenemos que estar al pendiente. Ya ustedes vieron en materia de educación, en materia de seguridad, se vienen otros dos cambios fuertes, importantes, en donde bueno, pues estamos ajustando el aparato administrativo conforme a las necesidades obviamente del Estado de Michoacán. Y yo les pido obviamente a mi gabinete que redoblemos o tripliquemos en muchos de los casos, obviamente el trabajo, la puntería, la precisión, pues para hacer obviamente un trabajo en beneficio de nuestros amigos michoacanos. Yo confío mucho en mi gabinete, confío mucho en mi gabinete y sé que va a haber resultados. Sé que área por área nos están dando resultados, a pesar de lo infame de los recursos económicos por los que atraviesa Michoacán. Y debemos dar resultados rápidos en materia de seguridad, en materia de administración. Debemos estabilizar obviamente el barco e irnos hacia adelante. Y obviamente una serie de procesos de negociación que estamos haciendo con la Federación, en donde no se ven aparentemente los resultados, pero obviamente que son resultados alentadores para Michoacán. Y yo confío mucho en el Presidente de la República y con él hemos estado en contacto con el Secretario de Gobernación, pues para iniciar una serie de acciones en materia hospitalaria, en materia de carreteras, en materia de infraestructura educativa. Y bueno, la reestructuración de la deuda va caminando mejor de lo que nosotros creíamos.